Uff, ok, 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 a ver, nomás queda, nomás queda esta pendeja, por favor, dime que, dime que la mato, dime que la mato, ven, pasa May de Lunatic, pásale, 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 compañera, soy sub, soy sub, que le pases, venga, pásale chiquita, pásale. Y, hey, que me gusta Spideys, como andamos aquí en un nuevo video, para ganar más aquí en un nuevo video, chicos, de Skywars, y hoy tengo un video super, hiper, mega especial, ya que hoy haré el reto de Manuela, el reto de ganar con la mano del FAP, la mano del Dios del Trueno, y pues bueno, chicos, hoy vamos a intentar ganar una partida, chicos, una partida como un pinche boxeador, como, como un, como un gran fapero que soy, chicos, voy a intentar ganar una partida, solamente con el puño, vale, solamente con el pinche puñito, solamente con Manuela, vale, o sea, chicos, por favor, quiero dejar una meta de mil likes para más, videos con retos de Skywars, chicos, así que nada, si es que por alguna razón, por alguna casualidad del mundo, YouTube, raramente te publicó, te recomendó mi video, por ahí en videos, pues compañero, por favor, suscríbete, suscríbete, así eres nuevo en el canal, y activa la campanita, por favor, compañero, para que no te pierdas de ningún video de este pendejo de aquí, que soy yo, este hermoso guapo que están viendo aquí, compañero, que soy yo, super guapísimo, hiper mega guapo, cabrón, hiper mega recontra guapo, el chile que sí, carnal, eso no raza, jaja, simón, jaja, simón, así que chavales, comencemos con el, con la pinche partida, con la pinche reto, con el pinche reto de la Manuela, cae bien pinche manueloide, acá, bien rico, hielo, chaval, así que bueno, water drop épico, y hacemos un water drop perfecto, limpiecito, como el culo de tu jefa, y ese men, ese, ese men se murió, así que voy a aprovechar aquí el bug, y voy a arrepiñar aquí sus ítems, super ricos, a la verga de, no, en serio, en serio, chicos, o sea, a veces, a veces creo, que el hombre aún evoluciona, o que yo aún evoluciono, y la verdad es que no entiendo por qué, o sea, yo, siempre juego a Skyward, yo, siempre me esfuerzo para ser mejor, y por subir vídeos mejores, pero no, que, bueno, ya me aclamos, ya que este, jaja, saludo, jaja, me pido, jaja, segunda partida, segunda intento, chicos, que no voy a lograr probablemente, segunda partida, que probablemente no logre, que probablemente no haga ni pitos, pero estoy aquí, grabando como un pendejo, así, grabando como una pinche idiota, esclavo sexual de la, de la humanidad, porque nunca puedo hacer nada, y este, no, ojo, what, que suena, escuchan, what the fuck, no, 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 bueno, avancé a un nivel impresionante, chicos, vieron eso, maté, a ver, cállate ya, por favor, amigo, o sea, avancé a un nivel super impresionante, chicos, o sea, maté a alguien con la mirada, wey, porque soy así, porque soy, bueno, matar a alguien, o sea, yo, 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 matar a alguien con la mirada, chicos, pero de repente llega alguien y me mata con un hacha, wow, que gran lección de vida, chicos, vieron eso, soy el Roger, el filósofo, Roger, el filosofal, Roger, el profesor técnico de Harvard, que, que sí que huele a pito, wey, a huevo que sí, wey, a huevo que sí, wey, a huevo, 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 a huevo. ¡No! ¡No! ¡Ahora soy blanco, güey! ¡Chinga! ¡Ah, espera! Este racista, ¿qué pedo, güey? ¡No mames! Estamos aquí en el tercer Nintendo, chicos, ¿vale? En el tercer Nintendo, chicos, que probablemente no haga nada de nuevo, pero, pues, bueno, yo estoy aquí grabando como un pendejo porque quiero view... Digo, porque quiero ver sonrisas, chicos, porque quiero verlos sonreír. Siempre, chicos, siempre hay que sonreírle a la vida. Siempre hay que ser motivadores. Siempre hay que... ¡Chinga su madre de todo, güey! ¡Qué sad, güey! Nunca podré hacer nada en mi vida, soy una pinche mierda asquerosa con cara de popó, güey. ¡No, mam! ¡Pérate, pérate! ¡No! ¡Pinche pendeja! ¡Pendeja! 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 ¡A la verga! ¡Bad rake! ¡Madafaka! ¡Cómete esa pinche puerca! ¡A la verga, perro! ¡Vieron eso, chicos! Siempre hay que estar motivado. Siempre hay que correr a popó. Siempre hay que... ¡No! 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 ¡Falta de respeto, compañero! ¡Falta de respetito que me... ¡No! A ver si me hacen algún día. ¡No, pendeja! ¡Me cayó! ¡Me cayó! ¡Me cayó el vato! ¡Me cayó el cabrón! ¡Me cayó! ¡Pliz! ¡Pliz esto! ¡Oh, cabrón! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Chingar a su madre, pendeja! ¡Qué pedo con este, güey! ¡Pinche puto! ¡A la verga, perro! ¡Oh! ¡What the fuck, tío! ¡No! ¡De nuevo, no! ¡De nuevo, no! ¡Coño! 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 ¡No! ¡No, tío! ¡Tuvo 50 mil 500 este pendejil Enderpearl! ¡O sea, what the fuck, güey! ¡Sacó como 500 Enderpearls, güey, del culo, güey! ¡Qué chingados! ¡No, güey! O sea, ya lo vi Era, güey, lo tomé tres veces, güey Y se salvó las tres veces por las putas Enderpearls ¡De mierda, güey! ¡Qué chingados con este, güey! ¡Pero qué pitos! ¡Puto hacker! ¡Asqueroso! ¡Pinches hacks life a la verga! Digo, life hacks, qué pedo que... Hacks life, típico Típico, pinche meco, güey, no sabía, güey, ni hablar Este men, pinche royer meco a la verga ¡Ja, ja, saludo! ¡Siano raza! ¡Ja, ja! A ver, chicos, cuarto intento, cuarto intento, chicos Que voy a hacer aquí en el video de hoy Porque no sé ganar, no sé ganar, o sea, no sé matar O sea, soy bueno chingándome a la gente Con el puño Aquí el pedo, güey, es que la Manuela No puede contra 50.500 pendejil Enderpearls, o sea, es súper cabrón Ganar así con un chingo de Enderpearls, o sea Que no mames, o sea, qué pedo, güey, o sea Lo tiré cinco veces como legit, güey ¿Y qué es el vato, güey? Chinga tu puta madre, pendeja, la verga ¡Ja, ja, ja, güey! Borrera el ninja, cabrón, roger al pinche ninja, perro Me peoraste el pinche pito, güey ¿Qué pene? También tú, pendeja, también tú, pendeja A la verga, llégale, perro, llégale, perro, llégale, perro Llégale, pinche perro No, mentiras Ahí se ven, perros, ahí se ven, perros, ahí se ven, perros Cúrrele, perro, cúrrele, perro, cúrrele, perro No, espérate, 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 carnal Espérate, carnal, espérate, carnal Puedo hablar, carnal, podemos hablar, no Bueno, ahí se ven, pito Yo pensé Yo pensé que podía lograr Ganar con Emanuel Pero creo que no, güey Creo que no podré, chicos Creo que nunca podré ganar con la Manuela Creo que es imposible, chicos Creo que es imposible, pero aún creo que puedo Aún creo que puedo llenarlos Digo Aún creo que pueda ganar la partida, sí Aún creo que pueda ganarla Pito A ver, amigos, por favor Díganme si creen que puedo ganar Por favor, ¿sabes qué? Pausen aquí el video, por favor, compañeros Y coméntenme si creen que puedo ganar la partida Con el puño Con la Manuela Con la mano pajera Con mi compañera del alma Con mi novia Porque, amigos, obviamente Manuela es mi novia Manuelita es mi novia Es mi amante Secreta ¿Digo qué? ¿Qué? Soy virgen Sí, ajá Hola, pito Hola, amigos, ¿cómo están el día de hoy? Sí, ajá, saludos A ver, caral, por favor Quiero ganar la partida con la mano Y ya está Nada más te pido eso Nada más te pido eso, amigo Con la Manuela ¿Manuela? Helmi, por favor Helmi Quiero ganar la pinche partida ya No aguanto más la atención de burro, güey Mira, mira Ojo, chaval, ojo, chaval A chingar a su pinche madre, pendeja ¿Qué te pasó? ¿Te la creíste, güey? ¿Crees que voy a salvarte? Pues no, pendeja Pues no Caíte de ahí, pendeja Sácate de ahí No, mentira No es cierto, no es cierto Echa para Hola Saludos Aquí, deja Pito Oh, no, una espada No puedo utilizarla, amigo Qué santo Qué pinche sad, güey O sea, me da O sea, me llueve en espadas Y no puedo utilizarlas, güey O sea, eso es súper pinche sad, güey Eso es súper pinche sad, güey ¿Por qué me pasas a mí? ¿Te burlas de mí? No, ch ¿Te estás burlando de mí, acaso, güey? Me dices Pobre pendejo No puedo utilizarlas Y me tiene espadas El hijo de puta Eh, bueno Aquí podemos apreciar Al Blaze volador Él se ha volado como un pendejo Ahí podemos ver cómo nos vigila Va bajado de nuevo para abajo Ay, cabrón Bueno, pero, 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 tío Para, tío Fua, chaval Ahí te ves A volar, pendeja A volar, a volar, a volar, a volar, a volar, pinche porca A volar, pinche porca, puta No, es cierto, es cierto Qué pido, qué pido No, pues Qué pinche pro Guau, Roger Sí, 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 sí El súper pro para Minecraft La neta que así, chicos Sí, exactamente Ya, salud Ahora sí, chicos Última partida Si no puedo ganar esta partida Me retiro del Minecraft Me retiro de todo Y no voy a volver a intentarlo nunca más Porque si no Porque si no Ya no podré llamarme Roger en la vida Ya no podré ser el mejor Minecraftero de Skyward Ya no podré Olir a popó Ya no me levantaré las mañanas Oliendo a popó Ya nunca más, chico Ya no seré el mismo de Que pintos contigo, cabrón O sea, ¿quién me tira bolas de nieve en 2017, cabrón? O sea, ¿quién me las tira? Pero ¿qué más ha hecho? No brinqué, güey No brinqué ni puse bloques, güey O sea, ¿alguien puede llegar a tal nivel de estupidez, güey? Que pintos, güey No, ¿por qué? Hombre, no Uf, ok, 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 ok A ver, nomás queda Nomás queda esta pendeja, güey Nomás queda esta pendeja, por favor Dime que Dime que la mato, dime que la mato Ven, pasa, May de Lunatic Pásale, pásale, mira, mira Pásale, pásale, compañera Soy sub, soy sub Que le pases, venga Pásale, chiquita Pásale, mira ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Quieres? ¿Quieres una chuleta, güey? Mira, toma, 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 toma Tómala ¿La quieres? Tómala Estuya Estuya, pásale Pásale, May May de Lunatic Venga, pásale Ok Vale, verga Pero pásale, por favor, pásale Pásale Entra, entra, entra Agárralo, agárralo, agárralo Cáchalo, cáchalo ¡Uro, hijo de su pinche madre! Deja esa cosa en la verga Mirá, pinche pendeja No mames, güey La gané, güey Al fin, güey Al fin Dejen su like Y suscríbanse, por favor Lola, huevo Güey Y pensar que estuve Más de media hora jugando, güey Para conseguir este puto reto, güey No mames Güey, chicos Por favor Llevo más de media hora grabando, por favor, chicos Dejen su hermoso like Y suscríbanse, ¿vale? Porque, verga, güey Me costó un chingo hacer este reto Pero al fin lo conseguí Así que, bueno Ahí se ven Vamos con un saludito, chicos Ahí se ven, perros Saludos para Survilán NP Para SAC Sorteos Para Sarco Songs Para Lalito Dos mil cuatrocientos tres Para Vicente Para By Gokachu Para Gatica con un gat Para Richard Craft Para It's Dragon Legit Para Soul Sam Para Super Pikachu Para Armando Para Nao Spidey Para Landmaster Para Lisa Para Donner Para Kevin Pérez Para DasFastGamer Para KatiXD Para Gael Para José Spidey Para SachiPistachi Para Botem Por todo, ¿ok? Para Alexito Para Bruder Y nada, chicos Veamos con los siguientes saluditos, chicos Vamos allá Saluditos para Zunda de Play Para Carla de Luijo Para SAC Sorteos Para Raúl Para Jeremy Quispe Para Vaicosas Para Sarco Songs Para Ángel Gómez Para Nick Guards Para Thor Stark Para Maxi23 Para Mausen SSGO Para LegendArk Para Ben77 Para José Para Almond Golf Para Mookabs Para Francisco Dut Para Yuper Descono Para MatiXD Para Super Rafita Para Michael Para Super Ezequiel Para Ámbar Y para Daniel Spidey Así que nada, chicos Hasta aquí el video de hoy Recuerden suscribirse Activa la campanita Y sobre todo Dejar su buen Y hermoso like, chicos Así que nada También pueden seguirme En mi Twitter, chicos Que lo tienen en la descripción Dicho esto Ahí se ve, carnales Hasta la próxima, compañero Willy Bye, bye Pita de burro Pita de burro Pita de burro Pita de burro Pita de burro